Shabby, también conocido como Joshua Javier Gutiérrez, es el prodigioso talento que ha surgido directamente desde las soleadas tierras de Phonix, Arizona. Este chico de tan solo 19 años de edad está rompiendo esquemas y conquistando corazones alrededor del mundo en la categoría del regional mexicano y muchos aseguran que será el nuevo peso pluma. Pero, ¿sabías que la pasión musical de Shabby viene y de toda una tradición familiar? Así es, este joven suelo de ascendencia mexicano-estadounidense ha heredado el amor por la música gracias a su increíble abuelo. Imaginen esto, desde que era un chiquitín, su abuelo lo llevaba a la iglesia y lo sumergía en un torbillino de notas y acordes. Verlo tocar con fervor en el coro de la iglesia dejó una huella imborrable en Shabby, contagiándole esa misma pasión. Ahora, este jovenazo está dedicado a llevar esta llama musical a nuevas alturas. Apenas entrando en la adolescencia, Shabby tomó la audaz decisión de lanzarse de lleno al fascinante mundo de la música, con el mismo amor y entrega que su abuelo le inculcó. Y desde ese día, su voz tan peculiar ha hecho que su música llegue a oídos de nuevas personas de una manera exponencial. Sin embargo, déjame decirte que no todo ha sido miel sobre hojuelas para este joven talentoso, pues hace más de un año Shabby sufrió un accidente que, como él lo afirma en diversas entrevistas, le pudo haber borrado el cerebro. El artista del regional mexicano que hoy en día es uno de los más escuchados en plataformas como Spotify, contó en una pasada entrevista con Pepe Garza que a una semana de haber comprado su primer auto tuvo un choque que le desfiguró todo el rostro y que incluso los doctores dieron aviso de que podía perder la memoria y no recordaría cómo caminar ni mucho menos cantar. Y vaya que la vida le dio una segunda oportunidad a Shabby, pues el coche que manejaba era de mucho poder, no llevaba el cinturón de seguridad ni la bolsa de aire. Por eso, todo el impacto de su rostro fue con el volante, causándole múltiples lesiones que le desfiguraron el rostro. Es como con los oídos ringing y resulta que pues no me, no me, no me noqué, no, no me, o sea, literalmente me pegué y no sentí nada, Pepe. ¿No sentí ese olor? No, creo que era la adrenalina, porque me tenía, estaba temblando, humo por todas partes y me quedé como que, ah, cabrón, y abro el, el vidrio, el espejo, y me miro. Ay, no, santo Dios, la adrenalina tenía arriba, bro. En el hospital, los pronósticos para Shabby no eran nada favorables, ya que debido al fuerte impacto, los doctores aseguraban que se le iba a resetear el cerebro y no podría caminar nunca más. Me dijeron que no iba a poder cantar, caminar, y se me iba a resetear el cerebro, pues, se me iba a hacer una oportunidad y, pues, le estamos echando más ganas. Afortunadamente, pese a los pronósticos de los doctores, Shabby pudo caminar y cantar muy bien, y vaya que ha sabido aprovechar esta segunda oportunidad que le dio la vida, pues su tema más reciente, la víctima, ha llevado a Shabby a una posición de privilegio en la lista Hot Latin Sons de los Billboard, escalando del puesto 24 al 10 en la clasificación fechada el 19 de diciembre del año pasado. Este logro no solo valida su talento, sino también su impacto en las plataformas digitales, especialmente en Tik Tok, donde el fenómeno acumula más de 45 mil publicaciones relacionadas, impulsando su éxito en streaming, y apuntando a ser uno de los cantantes más escuchados de este 2024. Su ascenso meteórico en la escena musical se gestó en tan solo tres años, un tiempo en el que Shabby ha demostrado sin la gran promesa del corrido tumbado. Canciones como La Diabla, Modo TND y La Víctima se han convertido en himnos que resonan con una generación a vida de autenticidad y emoción. Su éxito más viral hasta el momento es el de La Víctima, el cual en tan solo cuatro meses logró superar los 125 millones de reproducciones en YouTube, colocando a Shabby en el centro de atención. Como él mismo lo dice, esta canción fue escrita para uno de sus compas, a quien asegura que una mujer no lo trató bien. La víctima alcanzó los 5.6 millones de streams oficiales en Estados Unidos, otorgándole a Shabby su primer top 10 en la categoría, y un debut en el número 9 de Latino Streaming Sands. Otra de sus canciones que lo han lanzado a la fama es La Diabla, cuya canción en tan solo un mes sobrepasó los 120 millones de vistas en YouTube. Además, es la cuarta vez que una canción de música mexicana alcanza el puesto número 1 en Spotify. Después de Ella Baila Sola, Deslabón Armado y Peso Pluma, 1% de Grupo Frontera con Bad Bunny y la sesión 55 de Vizarrap y Peso Pluma. Tanto La Diabla como La Víctima también aparecen en la lista Hot 100 de todos los géneros de Billboard. Razón por la que más de uno ha comenzado a preguntarse más acerca de dónde salió este prometedor joven, su peculiar forma de cantar y el futuro prometedor que muchos creemos que podrá tener en el género de los corridos tumbados. Con más preguntas que respuestas sobre su futuro, se le compara con figuras como Peso Pluma, debido a la velocidad que está creciendo su fama, señalando la posibilidad de que Shabby siga los pasos de una nueva generación que redefine los límites del género. Por si no lo sabías, Shabby hizo historia como el primer artista mexicano en llegar a lo más alto de una lista con una canción solista. Y vaya que este éxito ya comienza a verse en los bolsillos del joven cantante, pues en sus redes sociales se le ha visto vistiendo en su día a día outfits con marcas como Valenciaga, Adidas y Dior. Por ejemplo, en su video la diabla podemos ver que el cantante no escatimó para nada en su atuendo, pues usó estos increíbles lentes de la marca Valenciaga. El modelo Dynasty que le vemos usar a Shabby tiene un costo de nada más y nada menos que $750 dólares. ¿Y qué me dices de su llamativa chamarra de la marca Dior? La cual podemos ver que está tapizada con el nombre de la marca y en precio de retail cuesta $3100 dólares, pero sin duda en reventa puede costar mucho más. Y no podemos dejar a un lado su playera blanca, que ojo, no es cualquier playera, pues se trata de una playera de la marca Valenciaga en una colaboración con Adidas, que costaba nada más y nada menos que $250 dólares. Ahorita la única forma de conseguirla es en reventa, y eso que su carrera apenas comienza a despuntar, y aunque también se la ha visto con collares y aretes que no parecen ser nada baratos, el cantante no ha querido revelar su precio. Actualmente Shabby firmó con WME para representación global en todas las áreas, y con InterScope Records para crear nueva música y preparar su primera gira para finales de este año. Su equipo de management incluyen a Raxon López y Natalia Corona. Agradecido y sorprendido por su ascenso, Shabby no olvida reconocer a su equipo y a los apasionados fanáticos que han contribuido en su éxito. Mientras saborea la bendición de su primer top 10 en los Hot Latin Sun, Shabby emerge como una voz fresca y auténtica en la escena de los corridos tumbados. ¿Listo para dejar una huella imburrable en la música latina contemporánea? ¿O tu que opinas? ¿Crees que estemos frente al nuevo peso pluma? Coméntalo aquí abajito. Ya sabes que siempre, siempre los leemos. Que tengas un excelente día y hasta la próxima. ¡Gracias!